Hola amigos de la red 21 up es un gusto volverlos a ver es un gusto poder estar de nuevo hablándoles a través de este canal me alegra muchísimo ver que siguen allí que siguen pendientes y atentos a la red hace mucho no posteo un vídeo porque pues ya no estoy en el país sin embargo en el país hay excelentes líderes que siguen ahí enfrente de todo este hermoso negocio que es oriflame que de verdad desde aquí a la distancia se le extraña muchísimo muchísimo porque es no es fácil no es fácil es un negocio que sea para todos pero es un negocio que es para todos o no como era la frase todos no son para el negocio pero el negocio es para todos eso sí es muy muy cierto y quería hacer un vídeo crítico de uno de mis vídeos que está en el canal que tiene una cantidad de visualizaciones y es de nuestro querido yoko y kenji y habla de el tema de haga caso entonces quiero analizarlo desde lo que él publica porque sí me parece impresionante la cantidad de visualizaciones que tiene y las polémicas que ha causado entre algunas personas que han comentado entonces vamos viendo y vamos a hablar a veces no es cuestión de saber mucho el mundo necesita profesionales pero más que profesionales gente apasionada cierto cierto estamos volviendo casi una época antigua en la que el mundo necesita son personas apasionadas porque hay profesionales que están en la olla porque no pudieron estudiar lo que querían estudiar no pudieron hacer lo que querían hacer de sus vidas entonces les tocó hacer lo que les tocó y hay demasiado inconformismo por lo que se está viviendo actualmente entonces él como siempre empieza sus cuentos sus historias sus anécdotas con frases que nos van dando una idea de en qué va a resolver esta esta narrativa lo explico un gerente cansado de su personal hasta aquí de su personal colocó un aviso en el periódico dijo necesito gente nueva para mi empresa no me interesa su hoja de vida yo mismo los atiendo que pasa pasa en colombia no en colombia no pasa los gerentes no publican aviso no en colombia no buscan en colombia ni se necesitan empleados ni los gerentes necesitan buscar a nadie o sea eso no aplica en nuestro país lo sabemos sigamos wow con un aviso tan grande y un logo tan importante de una empresa tan reconocida al otro día había una fila entraban de a tres y él mismo los atendía dos se quedaban mirando y el tercero se sentaba frente a él quién es y qué sabe hacer reunión grupal no entonces entran tres dos se quedan mirando y entrevista uno entonces bueno vamos a ver qué va a pasar con estos mi hoja de vida señor habla dos idiomas un año de experiencia muy bien egresado de tal lugar muy bien tome su hoja de vida tome dulcecito disculpe mejor como así egresado de buen lugar habla dos idiomas buena experiencia y rechazado primero no lo conoce el gerente cierto no sabe quién es el gerente no sabe segundo es una persona que muestra mucho conocimiento mucha capacidad porque tiene una buena hoja de vida y tiene estudios uy no me cuadra o sea pasa en colombia si pasa obviamente que pasa pasa me pasó a mí profesional en psicología con una maestría en recursos humanos 10 años de experiencia en el área y multinacionales como posiblemente esta también me negó no por el caso que trata el vídeo pero me negó simplemente porque pues no tenía la palanca o no estaba en la rosca y no era amigo del gerente entonces pues no se me dio no se me dan esas oportunidades no era el referido el referido el referido no se me dan esas oportunidades pero raro el ejercicio no o sea descartado no es lo que estoy buscando gracias por venir que pena quitarle su tiempo de perder su tiempo como usted tengo muchos en mi empresa y no lo que estoy buscando puede irse él no los engañamos que los voy a llamar no lo necesito siguiente el segundo se sentó quién es y qué sabe hacer un portafolio wow tres idiomas cuatro años de experiencia muy bien importante una especialización excelente egresado de tal lugar muy excelente muy bien con usted tengo muy pocos en mi empresa pero no es lo que estoy buscando tome su hoja de vivir un dulcecito discúlpenme por favor qué pena no es lo que busco siguiente el tercero se levantó y dijo no yo me voy de una vez otro más preparado todavía otro con más estudios con más conocimiento con más experiencia y no le sirve ya hay uno empieza a preguntarse como que estará buscando este tipo que es lo que espera cierto que es lo que necesita si del otro tenía muchos en su empresa y no le sirven como este tiene pocos sin embargo tiene no es que no tenga de usted tengo pocos en mi empresa pero no me sirve no me sirve siguiente a ver qué le pasa al tercero siguiente el tercero se levantó y dijo no yo me voy de una vez no venga ya vino está en casa siéntese no pero no siéntese algo sabe hacer su hoja de vida no traje como en el anuncio pues ojo el leyó el anuncio no me interesa su hoja de vida o sea no traiga su hoja de vida no me interesa hay que leer hay que leer un anuncio está ahí es para leerlo los anuncios están ahí es para leerlos cuando dice stop dice stop cuando dice 50 por hora dice 50 por hora es para obedecerlo no es solamente un adorno o sea no es para decorar el paisaje porque los árboles y los pajaritos y los perros no son suficientes no es para obedecerlo bueno quién es y qué sabe hacer el hombre pensó si no pasó el primero con dos idiomas el otro con tres y una especialización qué esperanza me quedan le ha pasado le ha pasado que usted se compara con todos los que están en la fila delante suyo y de que están más preparados que un cumis y la esperanza es casi que nula se quedó mirando el gerente y le dijo la verdad señor sí que sabe ser la verdad sí yo sé hacer caso les cuento que donde alguien pusiera yo sé hacer caso en la hoja de vida yo creo que haría el ridículo totalmente usted sabe hacer caso señor yo sé hacer caso usted sabe hacer caso yo sé hacer caso contratado estoy cansado de un personal hasta aquí que sabe mucho muy profundo o sea digo yo que haría el ridículo pero sería una virtud tan valiosa ser una virtud tan importante que la persona sepa hacer caso que la persona sepa seguir instrucciones sepa obedecer que vea contratado estoy cansado de personas profesionales que no siguen instrucciones que no obedecen si hay un dueño de una empresa es porque tiene un proyecto porque tiene una una idea de negocio está bien que se quiera aportar pero hay que hacer caso aquí que sabe mucho muy profesional pero ninguno me hace caso yo necesito gente que me haga caso yo usted lo ubico lo profesional yo no sé hago algo con usted pero no le cuente a nadie venga mañana usted está contratado de ahí nace la frase no trabaje solo con profesionales trabaje con apasionados porque un profesional puede que llegue tarde pero un apasionado no un apasionado se mete en líos porque hace más de lo que le piden un apasionado llega temprano un apasionado siempre está aprendiendo un apasionado hasta se profesionaliza rápidamente pero un profesional que no siente pasión por su trabajo es un estorbo con conocimiento un estorbo con conocimiento que heavy que heavy me gustaría saber este tipo donde saca esas frases si ustedes son profesionales pero no tienen pasión son profesionales son estorbos con conocimiento muchas personas criticaron este vídeo porque dicen que o tienen la perspectiva de que lo que propone es una mentalidad de borregos que siguen los mandos y no propone nada creativo y eso no es la realidad es que lo que él está proponiendo es hagan caso a ciertas instrucciones a ciertas cosas sin dejar de proponer su profesionalismo sin dejar de ejecutar su pasión por hacer las cosas si ustedes en lo que hacen siguen instrucciones y siguen las reglas si ustedes siguen lo que propone el negocio créanme que va a ser muy exitoso el negocio pero si ustedes buscan siempre hacer las cosas a su manera a su modo a su nueva era a su milenial a su siglo 21 a su lo que sea posiblemente no van a llegar muy lejos van a hacer algo van a hacer algo porque eso tiene un pico tiene un pico pero al igual del pico tiene una caída entonces hagan caso hagan caso pero hagan un caso inteligente hagan un caso aprendiendo de los que saben hagan un caso siguiendo a los que conocen la empresa a los que saben cómo se construyó el negocio a los que están arriba hagan caso hagan caso no es difícil ya cuando aprendan todo y cuando ya se sientan libres de poder actuar ya pueden ustedes pedirle a los demás que les hagan caso suscríbete a nuestro canal en youtube dale me gusta a este vídeo y conoce más de la red 21 app en www.andresospinamorales.wix.com backslash líderes21app síguenos en facebook e instagram haz de la belleza tu negocio no no